Como Nari, let's go Nari Na, na, ri Va, 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 va Que asco, Sector, por el amor de Dios Si, boludo Ay, no me di cuenta No me di cuenta, boludo Que pedazo de asco, boludo Amigo, te juro, no me di cuenta Que buena intro No, no, no Si, si, si No, no, no No, no, no Me partí la boca Le juro que fue sin cero, boludo Están durísimos, boludo No, es que es increíble Siempre suena, boludo Siempre suena No, pero si es un carro curioso, boludo No No Nada, Tarker, pedilo Nada, pedilo Nada, chicos, son muy Chico, chico, arruinaron el score perfecto Tendría que haber un despliegue Ametralladoras un poco más Pensado Güey, no tengo vivido con el AK Es que no la pierdo hace como 10 rondas Que malos que son, boludo Nadie Vieni Los No Te metió un martillazo a la piba hermano La hizo mierda Hoy no te me hace encima, boludo ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Mira vos! ¡Dame la verga! ¡Ay la mierda! ¡Ahí va! ¡Cabeza de castaño, ojalá! ¡Vas, te pones el cabellito! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Se asustó! El chorín me salió del culo Esto es terrible ¿Dismodelo? No, es muy inútil hermano, ¿qué quieren que les diga? Kent, Kent Lo vas a tener que pedir, Kent Chicos, me están cagando a tiro los balas, boludo Me acabo de cometer un crimen racial, boludo Ahora sabe que caigo con una minigan y van a volar a la mierda ¡Bien, p***! ¡PARIO! Ah, este es el ascensor, api ¡Dale cerito, vamos! ¿Esto será el ascensor? ¡NOOOO! ¡NOOOOOO! ¡LAS CONCHAS! ¡LAS TRES MATERAS! ¡BOLUDO! ¡LAS TRES MATERAS! ¡BOLUDO! No, PRIS Mema Si yo entro, cuando diré family Cuando quiero colegermeойти por… ¡Jajajajajaja! ¡BIOS ME RÍEN! Y cada vez que me fogo una, me sube un nivel A menos, el nivel 30… A partir del 30 Te sube un nivel cada Tres, p***! Pero es bastante realista Lo hace sentir rico Dale Pepe virgen entra, por el amor de dios No, api, api, api tened cuidado con lo que haces api eh A ver la puta que te ferio Cállate, cállate, cállate la boca, cállate la boca Yo propongo que si hacemos misiones que sean la de La de cavar y cuando salen los zombies nos vamos todos corriendo means sppm No Se recordó clip 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 para tiktok Que mentira, que mentira amigo Que pu** mentira Oye, tu eras la famosa salchichita La pu** que te pario No, no, no el karma boludo Jajaja, yo eras el verdadero youtuber Vector Tienes que estar arriba boludo Ay, me comio un screamer Boludo No, los antes son re troll boludo La concha de su hermano No, me cagué todo boludo La versión española ¿Qué pasó? Me comí un anuncio chicos Me ponen un anuncio en el himno No Twitch ¿Pero por qué no lo transmiten en Kik? La concha del anuncio Equipo de Reporonga Real Madrid El equipo de Reporonga Real Madrid Mirá Garci, mirá Garci, el pelotudo no reinicia. ¿Seguís abajo, Api todavía? Sí, boludo. ¡Hace mal que acomodar! ¡Viene el naranja yo! ¿Seguís abajo, Api todavía? Sí, boludo. Hoy Api no veo. Pesutti, ¿no Api? Dale, Sector. ¡Pará, gozón! Que acá hay que vivir despacio. ¡A la mía la tenés! No, te tomaste... Te dimos media hora, boludo. No, es poco, ¿no? No, lo vas a tener que pedir, Sector, ¿no? Lo voy a tener que pedir. ¿No tenemos que crear un nuevo PJ? No, ¿por qué? Para mí sí. Y sí, si vamos a empezar de cero que... Igual tampoco estamos muy avanzados, Gaby. ¿Algo y la Fiti? ¿Yo yo referencia? Mirá, a ver... ¡No! ¡El Iberpi! ¡Guerra muñuelos! Eh, Api, preguntan si va a hacer con los muñuelos y listras. Igual lo voy a afilar, boludo, por si se puede. Les digo esto en el final porque... Me veían que agarraba papas fritas y eso... Pero la verdad es que... Las agarraba cuando me faltaba un cuadrado nada más. ... ... ... ¡Para la concha! Me olvidé de ese screamer, boludo. Más de uno se habrá cagado encima, eh. Dale Juanca, te lo puedes. ¿Por qué se lo viola a un cura, boludo, el que hizo esta mierda? Para. ¿Por qué se lo viola a un cura cuando va a confesar sus pecados, boludo? ¿Y si no tiene? No, lo voy a tener. Es un gordo, todo violín, boludo. El que hizo esta carrera. Va a hacer esta mierda, boludo. Tenés que tener más problemas mentales. La rep*** que me parió. No, encima me enojo el otro de peloteo. Juan, después me sube el clip, boludo. No, me calme. Ya estamos clipiando, eh. Gente de próxima. Ya sacaron clip a mí. No te preocupes. Y no hay que olvidarse. Un concho de madre. Sacrificando izquierda, carajo. Esto estaba 12 a 8 en un momento. Esa lógica conmigo. Eh, la cara de Rubén. La cara de Rubén no está que es clip. Está que es clip. Me echó a tirar. Y la parte del hijo de encima radica mal también. No, me deja apretar la edad a mí, boludo. No, se me rompió el auto. No, me mataron. Taqui, quedo yo, quedo yo. Quedo yo. Quedo yo. No, la parte de las coquitas es una verga. Andamos por la... ¿Pasaste, Pato? Alerta. No. Alerta de Prime. Porque solo a la derecha me lo agarra. Y si voy a la derecha... ¿Romel, pasaste? Es de Pragmatic. ¿Te imaginabas? Fue sin querer, chicos. Les juro que fue sin querer. 10 para Hawks. Cae el primero de este... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no puedo creer, amigo. No lo puedo creer. El Triker es un tarado, boludo. Chocé con 20.000 autos y... Chocé con 20 mogulos, wey. Ay, me caí. Pero mira, este one saca la puerta. Me caí, me caí, me caí. No, creo que voy a chocar, eh. No, Steven, paleto B. Encima no. Si me muero acá, ¿qué hago? Uy. Pero pará. Pará, pará, hijo. No. Iba muy rápido. Pará, pará. Una spiel. Me pondré. Me pondré. No, boludo, las titas. No, no, no. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? No, no. ¿Dónde? 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 No sabía que eran citas de una, boludo. No sabía que eran citas de una, boludo. Clid derecho, clid derecho. Ay, yo quiero, ay. Ya la tengo gomosa. Va, boludo, acá. No, no, no. No, no. Yo prefiero que me cojan en Europa, boludo. Pepe so dass lushadas. Pepe no puede pasar ni siquiera la primera Pit 거. Noo. Pedilo otra vez. ¡No! ¡Un meralodon, tío! ¡Oh, wow! ¡No, pero recién arrancamos! ¿Pero dónde están? ¡Mirá lo que hacen! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Dale! ¡Sí! ¡No era que eran malísimos los beijos! ¡Mate a ese pete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigan bokeando, dale! ¡Sigan bokeando en el baño! ¡Facilito! ¡Facilito! ¡Cine puro! ¡Cine puro! Al fin le dieron la copa a Huxway ¡Cine puro! ¡Haz un movimiento! ¡Ok! Gracias por ver el video.